Te quiero Como la tierra quiere al sol Que le da vida Te extraño Como la madre extraña al hijo que no llega Te siento Como se siente el viento fresco en primavera Te miro Como se mira el universo y su belleza Te espero como la noche espera el día Como el sediento al agua fría Como el que sufre una promesa Te quiero Como la floreza al rocío Como la arena al mar bravío Te quiero, te quiero Mi vida te quiero Te quiero Tus ojos En su silencio adormeciendo Me acarician Tus manos Tus manos buenas son remanso en mi fatiga Tus labios En cada beso me repiten que eres mía Tu pelo negro Tu pelo negro Increíble envuelve en luna tu piel tibia Te espero como la noche espera el día Como el sediento al agua fría Como quien sufre Como quien sufre Una promesa Te quiero Te quiero Como la floreza al rocío Como la arena al mar bravío Te quiero, te quiero Mi vida te quiero Te quiero Te quiero